Pues se va a encontrar con un espectáculo donde estoy yo solo en el escenario, en este escenario de aquí atrás. Voy explicando, me da miedo esto, me da miedo aquello, mediante canciones, mediante unos audiovisuales que hacen de escenografía, que están hechos por nueve ojos y pintados por Mondongo. Esto es un recorrido por los miedos. Surgió la idea, porque yo siempre he sido muy miedoso, un cobardeca. La idea, surgió un comentario absurdo que le hice a Raúl Refri, la idea de hacer alguna canción de miedo, y entonces él me iba mandando músicas, yo le iba contestando con letras. Pues ahí nos juntamos todos y a partir de ahí ya no fueron solo mis miedos. Ahí fuimos elaborando todo el espectáculo. Si te da miedo ir al fútbol o te da miedo quedarte en casa viendo la tele, y si te da miedo todas las cosas divertidas del mundo, vente a ver otro miedo. Que bajaba con la chimenea, con la manta blanca, o bueno, el pelo de todos para mí.